¿Qué pasa chavales? Saludos a todos y en un nuevo vídeo y hoy chavales os voy a enseñar, estamos en un tutorial y os voy a enseñar como montar un scooter del cero, o sea de nada, de tenerlo a piezas a tenerlo completo me va a ayudar un chaval de una tienda que es amigo mío es un poco más mayor por eso ya está trabajando y os voy a enseñar la tienda porque la verdad que vale la pena ahora vamos a ir, me voy a poner la GoPro que la tengo aquí en la pechera y vamos a ir a la tienda en patinete, ahora se lo estoy ordenando todo entonces hago una pequeña transición y nos vemos en la calle A ver chavales, os cuento la tienda es esta de aquí, que se llama Toy Factory, está en Montaner ¿Vaya? Abajo en la descripción tendréis todos los datos sobre esta tienda, donde compro yo este scooter, donde lo compro todo sinceramente os recomiendo que vengáis aquí vamos a entrar, está bastante guapa mira, este es Alberto, a ver, os lo presento hey Álvaro, qué tal tío a ver, él es el que contrato el tema de la tienda bueno, él siempre, normalmente está aquí, si no está enfermo y nos va a ayudar, entonces voy a enseñaros un poco la tienda, si lo veis mi scooter, por los que lo habéis preguntado es un MGP Magier Pro y tiene todos estos que son para gente, en plan niños más pequeños y eso y ya, ahí al fondo a ver, como podéis ver la tienda está muy guapa y si necesitáis lo que sea pero lo que sea no lo podéis encontrar aquí ¿vale? por eso no os preocupéis tiene esquís y todo mira, si os fijáis aquí tiene todos los scooters todos, en plan pa, 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 pa yo estaba entre este que me mola mucho y el que me compré ¿vale? y entonces aquí es donde ahora haremos todo lo del setup bueno, como montar el scooter y todo entonces chavales nos ponemos manos a la hora decir que tendréis abajo en la descripción tendréis la página web la página web de aquí si queréis comprar algo tendréis donde está situada esta esta tienda que es donde yo compro todo lo que necesito lija si tengo que cambiar ruedas vengo aquí todo toda la información la tenéis abajo en la descripción si necesitáis algo abajo en la descripción dicho esto vamos o qué a darle ¿lo montamos? venga vamos a montar un patinete bueno os voy a explicar cómo montar paso por paso un patinete completo hemos elegido un un GP VX7 este es el Xtreme que es el tope de gama de la marca y bueno en principio os enseño lo que tengamos lo que no hace falta para el scooter completo y para el montaje en principio herramienta es muy sencillo solamente hace falta la llave Allen y no hace falta una llave 13 fija con esto tenemos todo lo que no hace falta ¿vale? hace falta un manillar lógicamente para este manillar que es un manillar que tiene una raja el sistema de HIC que es el sistema ya un poco digamos que es el más antiguo para eso necesitamos un clamp que hay que apretar al manillar contra la horquilla necesitamos una horquilla que sea compatible con el HIC que es la funda que cae encima la rueda lógicamente la base y una dirección en este caso yo la dirección MFX que es una de las más potentes del mercado muy bien pues bueno vamos a empezar lo primero de todo es que pongamos la dirección las direcciones son iguales una que la otra la de arriba y la de abajo simplemente hay que tener en cuenta algo que no entre del revés la dirección tiene como una forma como veréis hace como un poco de forma cónica por abajo esta parte siempre es la que va hacia dentro del cuello igual que la de abajo que son idénticas irá la parte que hace esta forma cóncava hacia dentro del cuello ¿vale? entonces pondremos una arriba y pondremos la otra abajo ahora una vez que tengamos esta puesta aquí tendremos que meter nuestra horquilla sacamos el tornillo del HIC y pondremos la horquilla ¿vale? al colocar la horquilla bien veremos aquí tenemos este espacio porque aquí tenemos que poner un spacer que hace que se quite todo el juego que tiene aquí arriba en el manillar ahora ya todo queda mucho más firme ahora le pondremos la tapadera que es lo que cubre para quitar el polvo para todo esto y para que apoye ahora el tubo del HIC ahora pondremos el tubo del HIC ¿vale? preferiblemente la raja la podemos poner hacia atrás para que después coincida todo con el manillar y coincida con el clamp y le pondremos el tapón encima con esta rosca tenemos que tener cuidado en apretar muchísimo porque si apretamos más de la cuenta bloquea la dirección hay que buscar un punto intermedio que ni bloquee ni lo deje demasiado suelto que coja juego una vez que ya lo tengamos todo montado ahora lo que nos falta es comprobar que el giro esté bien si lo tenemos apoyado en algún sitio hay veces que con el simple movimiento de la mano no notamos lo duro que está entonces lo quitemos del sitio lo pongamos en esta postura y probemos si realmente tiene un giro suave ahora mismo ya está suave puesto lo mantendríamos así y el siguiente paso es meter el manillar con el clamp ¿vale? primero bueno podemos hacerlo como queramos podemos poner el clamp aquí y lo metemos la horquilla siempre tiene un poco de inclinación si nos fijamos hacia adelante siempre así estaría mal montada la horquilla la horquilla siempre debe mirar hacia adelante los tornillos de clamp miran hacia atrás la raja del manillar que tenemos aquí siempre mira hacia adentro del patinete también ok una vez que tenemos esto colocado apretamos un poco simplemente para que se mantenga pero que con la fuerza de la mano podamos girarlo para que ahora busquemos que esté totalmente recto el manillar con la rueda bueno con la horquilla en este caso porque aún no tenemos rueda vale ahora que está esto un poco apretado lo pondremos recto vale ok ahora vamos a poner la rueda tiene un perno colocamos la rueda ahí está y ponemos la tuerca por el otro lado ok aquí igual que hemos dicho antes de la dirección hay que buscar que apriete hasta que quede duro pero que no bloquee la rueda ¿veis? ahora ya gira muy bien pero si yo sujeto fuerte la horquilla y muevo una rueda no hace ningún movimiento este es el punto perfecto para eso vale y por último una vez que tenemos todo ya así solamente nos falta apretar fuerte el manillar siempre está bien que apretemos un tornillo apretemos el otro vayamos alternando de uno a otro para que vaya cogiendo más fuerza vale ya que lo tenemos montado veremos que nuestro patinete gira perfecto sin ningún esfuerzo ya tenemos todo listo vale como antes del patinete que os hemos enseñado ya tenía los puños montados ahora os voy a enseñar como tendréis que poner unos puños y como habría que quitarlos para que sea sencillo lo más fácil de todo es con alcohol de 96 grados como el alcohol de la herida y esto simplemente echamos un poquito dentro de uso del spray este que es más cómodo ponemos el puño y veréis que con el alcohol incluso si queréis podéis echarle un poquito de la barra en este caso al estar en la barra que es un poco oxidada cuesta más trabajo pero así entra bastante suave y ya tendremos el puño colocado simplemente con esto al principio patina un poco pero cuando pasan unos minutos el alcohol seca muy deprisa porque se evapora y queda totalmente rígido haremos lo mismo con el otro echamos un poquito de alcohol en el puño y en el tubo y lo colocamos no uséis aceite no uséis jabón no uséis ese tipo de cosas porque no se secan y siempre estará patinando vale una vez que esto ahora le introducimos los tapones y listo tendríamos los puños montados para quitarlos pues sería lo mismo usando el alcohol quitamos primero los tapones vale y como hemos quitado los tapones yo a veces me ayudo con una llave de las largas que tenemos la metemos por un huequito hacemos un poquito de palanca y por el hueco introducimos el alcohol después de dar una pequeña vuelta para que entre todo el alcohol bien y ya podemos sacar el puño vale hay veces que no solamente echando el alcohol por un extremo sino que tendríamos que echarle también por el otro porque esta parte queda muy pegada y no llega el alcohol hasta aquí tendríamos que hacer exactamente lo mismo echaríamos el alcohol por la parte de arriba y en el caso que no es este pero en el caso que fuera muy duro daríamos la vuelta y mismo sistema metemos la llave abrimos un pequeño hueco con cuidado de no rajar el puño le damos una pequeña vuelta para que entre bien el alcohol y ya debería salir el puño muy fácil ahí está y ya tenemos los puños desmontados ahí chas espero que os haya gustado mucho el vídeo muchas gracias por los 5.000 suscriptores la verdad os lo agradezco muchísimo y a ver vais a tener abajo en la descripción el instagram de esta tienda donde está situada esta tienda y todo el material todo lo que necesitéis también tenéis ahí la página web ¿quieres comentar algo? decir algo bueno el instagram bueno ya que aparecerá por abajo pero estoy factory barra baja bcn y allí pues poco a poco voy subiendo todo el producto que me va llegando a la tienda y bueno algunas cosas y a partir de ahora ya pues él será el que vaya exacto enseñando las nuevas cosas y nuevas ideas para hacer y si tenéis alguna duda o algo que os ha quedado así en mente lo decís en los comentarios y yo os los contestaré dicho esto muchas gracias chavales nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós